La Cámara de Diputados analizará una posible reforma al Poder Judicial y los primeros planteamientos del Presupuesto de Egresos 2024. En su visita a Imagen de Veracruz, el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna señaló que recientemente inició un conversatorio en la Cámara de Diputados sobre adecuaciones para el Poder Judicial. Es que destacó la importancia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero a su parecer debe revisarse el motivo por el que echó abajo varias iniciativas del Congreso de la Unión. Están estos conversatorios para una posible reforma electoral y a partir de esos conversatorios ver si se logra un acuerdo para presentar una reforma al Poder Judicial. Están corriendo estos conversatorios actualmente en la Cámara de Diputados. Esperamos que a agosto se puedan tener algunas conclusiones para iniciando el periodo en septiembre, bueno, ver si hay posibilidad de impulsar una reforma en esta materia. Sobre el Presupuesto de Egresos 2024, el legislador federal afirmó que habrá ajustes en beneficio de la ciudadanía. Por el momento no se visualiza ninguna reforma fiscal, pero la recaudación de impuestos será más eficiente. Continuar con la disposición de recursos para las obras emblemáticas, el Tren Maya, el Corredor Interoceánico, que tiene que ver con esta zona, con Veracruz, y culminar esas obras que se iniciaron en este sexenio. La política de este gobierno y del Congreso ha sido no aumentar los impuestos, tener una mejor recaudación para a partir de eso poder destinarlo a los rubros que necesitamos. Afirmó que incrementará la pensión para adultos mayores. Continuarán las becas Benito Juárez, los apoyos del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, entre otros. Boga Reyes en la Cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.